DJ Alec Aún recuerdo el día y el partir con la mirada triste Y morir con una espina amarga clavada en mi pecho Cargado de ilusiones, yo me fui dejando mil promesas para ti Para que yo al volver, te doy todo mi ser Hoy ha pasado el tiempo, ya lo ves, me encuentro solo y triste Otra vez, solo tengo el recuerdo de esos bellos momentos Se me hace muy difícil retornar, estando con nostalgia a mi hogar Y no hago más que llorar, para volver a empezar Solo quisiera volver a ver mi tierra otra vez Solo quisiera volver a ver mi tierra otra vez Aunque no tenga trabajo, aunque no tenga un amigo Aunque no tenga un amor a mi lado, yo solo quiero volver Aunque no tenga trabajo, aunque no tenga un amigo Aunque no tenga un amor a mi lado, yo solo quiero volver Morena, siempre te estoy haciendo daño Que está matándote de pena Pero es que sigo encadenado Es el recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no, por más que busco solución No puedo olvidarla No, no Ay, morena Bajo tu olvido yo buscaba O tarde compre su cariño Ay, morena Perdóname si te la sigo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla No, no No puedo no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No, no No, no Morena Y para que te la sigo No tiene sentido Morena Morena Vale, morena ¿Sabes cuánto está? ¡Vuelve! Te lo quiero Te conocí en verano Me enamoré en otoño Como te extraño Como te extraño Como te extraño Mi amor Como te extraño De tu partida Solo queda el dolor Como te extraño Como te extraño Mi amor Como te extraño Y en las cuatro estaciones Más te busco Más te amo ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Qué la detiene? ¿Qué cosa no hice yo Para tenerte? ¿Cuándo le pedí a Dios Que me quisieras? Ella Es tan bonita Cualquiera que pueda verla Se enamora Vivo Vivo esperando Que tú quieras regresar Junto a mi lado No tardes mucho No, por favor No, por favor No ves que sufre Mi corazón Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi cielo Rosa, rosa de Dios Rosa, rosa de Dios Hola, ¿cómo estás? Mi amor Te juro que este encuentro No me lo esperaba Háblame No, por favor Hasta la muerte Que te vas a quedar Que te vas a quedar Para toda la vida No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor Decir perdón Yo sin tu amor No, por favor No, por favor No soy feliz Que soy corrioncillo, que no tiene un nido, que ni una esperanza te podría dar Porque cree la gente, que un muchacho pobre, no tiene derecho para ser feliz Si el amor florece, cuando todo se quiere, ser pobre o ser rico, eso está de más Que soy pobre, ya lo sé, eso no tiene remedio, pero para darte amor, no me hace falta el dinero Lo que yo te puedo dar, eso que tú estás pensando, no se compra en la boutique, eso se consigue amando Soy pobre, no le haces, para serte mi mujer Cada momento, es de tu partir Llega a mi mente, recuerdos junto a ti Una ilusión, un gran amor, que solamente cuenta casa entre los dos Cierro los ojos, para no pensar, que nuestras vidas se han quedado atrás No puedo más, quiero llorar, debo olvidarme y arrancarte de mi ser Tanto amor, me mata y me da vida a la vez Tanto amor, si vieras me desgana hasta la piel Tanto amor, para qué, si te alejaste de mí Tanto amor, para qué Tanto amor, para qué, si te alejaste de mí ¿Dónde estará mi amor, por qué no viene? Donde estará mi amor, que la detiene Donde estará mi amor, que la detiene Qué cosa no hice yo, para tenerte Cuando le pedí a Dios, que me quisieras Ella, es tan bonita Cualquiera que pueda verla, se enamora Vivo, vivo esperando, que tú quieras regresar junto a mi lado No tardes mucho, no por favor, no ves que sufre mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi cielo, y lo sabe Dios Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me paga Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así he buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me paga Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me paga Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me paga Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto mi luz en un bar No lo dudé, hacía frío en el entré Pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente y aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló Ven a brindar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Ven a brindar con vino griego y me voy a cantar De esas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al hogar Yo buscando tu querer Tú mintiéndome porque Ya soñando sin saber Tú durmiendo junto a él A Dios le pregunto ahora ¿Por qué existe la traición? Si siempre te he respetado y traicionaste mi corazón Un día te darás cuenta Cuando te vaya muy mal Lo que en la tierra se hace tarde o temprano lo pagarás Yo buscando tu querer Tú mintiéndome porque Yo soñando sin saber Tú durmiendo junto a él De las gotas de lluvia que lloró al caer Al mirar que bañaban tan suave tu piel Y sentirla tan tibia me acerqué hacia ti Ay, qué bonito Al besar esos labios que saben a miel Al mirar esos ojos de gritos mi bien Te tomé entre mis brazos, te besé otra vez Ay, qué bonito Qué bonito Qué bonito es quererte Qué bonito es besarte Qué bonito es tenerte Estar cerca de mi alma y poder abrazarte Qué bonito es quererte, qué bonito es besarte Qué bonito es tenerte cerca de mi alma y poder abrazarte Oye mi amigo, quiero que sepas que estoy enamorado Que no he podido dejar de amarla y estoy sufriendo por su cariño Quiero que sepas que estoy enfermo de no dormir pensando en ella Que quiero que comprendas que todavía la amo Y quiero que regrese para hacerme feliz Díganle que la quiero, díganle que la adoro Que sin ella muero en esta soledad Díganle que la quiero, díganle que la adoro Que sin ella muero en esta soledad No llores amor, si te semite, huellas de otra boca Salíte con él, ayer me entere y hoy a mí me toca Ayer te mentí, no estuve entre mí con ningún amigo Solo quise hacer lo que me hiciste y el cielo es testigo Que todo lo aprendí de ti, que quieres que te diga Todo lo aprendí de ti, y eso debería saberlo No me cuento si te miento, si te hago el cuento, si no te soy fiel Todo lo aprendí de ti, porque tú me señas todo Lo que hoy me echa a acercar, tiene lo que estar, no es bueno ni modo Es que todo lo aprendí de ti, y me la haces, me la cobro Ay si lo ven, causa tristeza y pena Parece un alma buena, pero solo Dios Si lo ven, sin luz y sin consuelo Cuentan que tuvo un cielo, pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Un pecado que no tuvo absolución Por qué, qué fue lo que hizo Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón Por qué, qué fue lo que hizo Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón Deja de llorar Deja de llorar, deja de llorar por mí Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer a ver el concierto Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Básame llorar Básame llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía escuchar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel que quiero ¿Cómo iba yo a saber Qué podía suceder Que debí de enamorar por primera vez Deja de llorar 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 Que tal vez Que tal vez fue por mi cul La partida de este amor Que me arrepiento Me arrepiento Me arrepiento El haberte perdido Me arrepiento El haberte engañado Y ahora Y ahora Al que sufre Soy yo Al que sufre Soy yo Y no habrá ¿Quién me la traje? No tienes que darme más explicaciones Si dices que te vas, adiós, que te vaya bien No es necesario que me digas tus razones En el juego del amor siempre hay un perdedor El juego estoy yo, tú lo has ganado Y has decidido después de todo hacerme un lado El juego estoy yo, me he equivocado Fui tema lista de lo que yo había pensado No tienes que darme más explicaciones Si dices que te vas, adiós, que te vaya bien No es necesario que me digas tus razones En el juego del amor siempre hay un perdedor El juego estoy yo, muy bien jugado Quise engañarte pero al final yo fui engañado El juego estoy yo, fue comprobado Que siempre viene aquel que se encuentra enamorado Música Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para ser a ti tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al Señor que es todo Haremos una promesa De amarnos toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos de sí Lo haremos con la esperanza De no quitarlos jamás Amores de par de alianzas Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Música Quiero sentirme como nunca he sentido Quiero vivir como nunca he vivido Pasar contigo una noche divina Que en cuerpo y alma seas toda mía Quiero quererte como nunca he querido Quiero besarte como nunca he besado Amanecer encadenado a tu lado Que en cuerpo y alma eres solo tuyo Y quiero amarte y entregarme contigo Que sea mi cuerpo el que sea tu abrigo Las noches frías que pases conmigo Tendrás calor como nunca has tenido Y de tu boca quiero yo un beso Hacer vibrar y yo de pasión tu cuerpo Que con mi amor has de tenerlo todo Que yo me sueño con ser tu único dueño Querer y tu amor Querer y tu amor Es mi única pasión Querer y tu amor Es mi única ilusión Querer y tu amor Querer y tu amor Le da vida al corazón Yo te brindo mi canción Porque quiero de tu amor Yo tengo un sufrimiento que me embarca Y siento pena aquí en mi corazón Yo tengo un sufrimiento que me embarca Y siento pena aquí en mi corazón Desde que te marchaste no soy nada Y siento que nada valgo sin dolor Desde que te marchaste no soy nada Y siento que nada valgo sin dolor Y sé que volverás Sé que te encontraré Sé que ya tiene amor Y perdón de tarde Sé que volverás Sé que te encontraré Porque tú eres el dueño Con el ser Si miras tú que riendo estoy y no hay razón para reír Si miras tú que hablando voy y nadie va muy junto a mí Si digo yo que miro el sol y ves que está nublado hoy Si digo yo que hay una flor adentro de mi corazón Es el amor que a mí llegó, es el amor que me cambió Es el amor que a mi dolor le dijo adiós Que soy feliz, quiero gritar, pues tengo al fin a quien amar Que importa si han de pensar que loco estoy Recuerdo que más de una noche venía a verme Y mucho más de una vez sus lágrimas se quiere Por culpa de tus celos infundados, su vida era un tormento Y de tanto, tanto cuidarlo lo empecé a querer Pero nunca, nunca le dije de mis sentimientos Hasta que un día vino y dijo todo se acabó Ya me cansé de tanto aguantar, siempre en la desconfianza Si quieres hablemos de amor que a ella le dije adiós Y es que tanto fue el cántaro a la fuente Que se rompió y roto y a cambio tu suerte Amiga mía el destino me lo puso en el camino Y ahora él me quiere a mí No me mires con rencor y me maldigas Los queremos y que quieres que te diga Fueron tus celos los culpables de que fuera a estrellarse Su cántaro en su fuente y se rompió Su cántaro en su fuente y se rompe Pasa el tiempo y pasa nuestra historia Como un acto de las para mí Es bello y queda en mi memoria Compartirlo grato junto a ti La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hoy compiento que eres mi complemento Que a tu lado siempre quiero vivir Tú te robaste este cuento Ahora soy esclavo de tu sentir Quiero tomar Para olvidar A esta mujer Que no supe Ella se fue No sé por qué Cualquiera No lo sé Traiga más cerveza Más y más cerveza Más y más cerveza Quiero olvidar Que quiero olvidar A esa mujer Traiga Más cerveza Más y más cerveza Que quiero olvidar Que quiero olvidar Que quiero olvidar A esa mujer ¡Suscríbete!